Recuperó Gigliotti, ahora la va a correr Lukaku, la va a correr Lukaku, se viene Lukaku, está solo Lukaku, lo corren 4 de Racing Lukaku, el centro, se la meten en contra, si, se la meten en contra, que te dije de cortar rachas negativas, se la metieron en contra, ay Racing querido, Racing querido. Hola a todos, aquí FranMG, hoy les traigo otro nuevo video de la Liga Master, en este caso Dodd Cruz contra Boca Juniors, y bueno, tenemos algunos cambios hechos, por ejemplo, en vez de Cange le va a jugar Sánchez Minho, y Martínez va a jugar un poco más atrás, en más o menos la misma posición que jugaría habitualmente Sánchez Minho, pero obviamente en la derecha, ahí sería donde juega Martínez, que va a ayudar a los defensores, también va a ayudar a los de, a los, a los mediocampistas, ¿me entienden weyes? Bueno, dejando de hablar como un chileno weón, vamos a proceder, a tratar de bajarlo a Castillón, que va a meter el centro para Ovalon, no pasó nada, no pasó nada, que lindo gol, eh. Riquelme, se enojó Román con la camiseta rosa, está hoy el equipo de Boca, no me gusta esta camiseta, sigue Riquelme, no, no se la pueden sacar, no se la pueden sacar así. Insuba tiene libre el pase, por eso corre, Insuba que mete para Lukaku, Lukaku que está habilitado, le va a pegar Lukaku, 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 ¡oh! Le pifió por poquito, pasó muy cerca del primer palo del arquero, casi el gol de Lukaku, casi, ¿viste? Remarcando, muy buena jugada de Boca del contraataque, salía con Insuba, que en vez de seguir corriendo, vio el pase y lo mandó directamente, un pase largo, muy bueno y muy preciso para Lukaku. Sánchez Minio, Lukaku, Riquelme, 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 Riquelme que la va dejando para Insuba, si corre Insuba puede estar el gol, tiene que meter el centro Insuba, Insuba para Lukaku. Gol, 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 de Boca, sí, de Boca, qué linda le queda la rosa a Lukaku, rosa con negro, mira qué bien, se abraza todo Boca y es que ha sido gol, ha sido gol del segundo, sí, ahora, no, todavía no estamos segundo, estamos terceros, tenemos que ganarle hoy Cruz, porque ahora sí, si le metemos un gol más, quedamos segundos, lindo centro de Insuba a la cabecita de Lukaku, qué bien cabeceo, por favor, inatajable para el portero, el centro de Lukaku y esto le da una oportunidad a Boca, una chance para quedar segundo del campeonato. Va a empezar el segundo tiempo, si les metemos un gol, quedamos segundos, pero ojo que todavía faltan más de 10 fechas, más o menos, se viene Castillon para el segundo, Castillon para el segundo, Castillon para el segundo, Burdizo, qué bien está trabando Burdizo el día de hoy, no lo pusimos al Cata, pero Burdizo está bastante bien, oh, boló, Orión, y toca para Román, Román, corre Román, pasa uno, pasa dos Riquelme, sigue Riquelme, la deja para Marín, Marín que devuelve para Riquelme, Riquelme, se la sacaron a Román, porque está mal hecho el juego, entendés, Riquelme no la pierde, Riquelme no la pierde, mirá, mirá Gaú como traba, oh, qué bien trabó ahí Gaú, qué bien trabó ahí Gaú, Dios mío, Castillon insúa y al lateral, no, Herbes la vuelve al área con o boló, gol, hijo de puta, el que inventó el sistema de pases en este juego, no puede ser que en un cabezazo así, la vuelva al área, no puede ser, no puede ser que no la controle y la deje ir tampoco, o sea, tirala a la mierda, o sea, revoleala, vamos Lukaku, vamos Lukaku, mirá como pasó Lukaku, dejó a dos en camino, sigue Lukaku, 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 Román, atajó al arquero y dejó rebote, siempre dejan rebote, y dónde están los jugadores de Boca ahora, en ningún lado, por qué, no sé, Riquelme, 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 para Lukaku, me cago en todo, me cago en todo, no puede ser, no puede ser, esto, esto no puede ser, esto, que, que, tanta, parece Boca en serio, parece Boca en serio, parece Boca en serio, se terminó el partido 3 a 1, una derrota, para nada, digna, para nada, una vergüenza, este equipo, que con el cabezazo de Lukaku parecía estar más cerca de la victoria que doy Cruz, pero, un error, en los pases, en la salida, un error simple, básico, hace que Boca ahora baje al séptimo puesto, y esté a 7 puntos del primero, que es Olimpo, habrá sido muy feo el partido anterior, pero aún quedan 10 fechas, y en esta, Boca tiene que ganar, estamos a 7 puntos del primero, pero, pero tenemos que ganarle ahora a Tigre, y luego veremos, empezará el partido, y seguimos con la rosa, la rosa de la mufa dirán algunos, quién sabe, cambiamos la defensa, hoy está Alan Aguirre en la defensa, volvió el Catadías luego de su suspensión, yo lo había suspendido un poco más, y ahora los cabezazos están bastante mejor, Sanchez Minho juega con Lukaku, Lukaku que toca para Insúa, Insúa, Insúa para Lukaku, ahí está, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta, Lukaku para Martínez, Herbes cabecea, yo lo que noto, que falta todavía para que los juegos de fútbol sean mejores, es que, vayan a buscar la pelota, pon el piecito, ves la pelota al lado, pon el piecito, no la dejes pasar, pica Lukaku, no me pica Lukaku, y me hicieron falta, para mí fue falta, para mí, uy, lo que te aporió ni es penal, no, pero no jodas, no jodas, se había ido la pelota, roja encima, Burdizo, la concha de tu madre, Burdizo, la concha de tu madre, Burdizo, y ahora como lo tapo yo, Milches, pero si me tiré para ahí, que tengo que hacer, estirar la mano, estirar la mano, a ver, penal, lo tiro a Orión, y me tengo que estirar la mano, boludo, porque si, uno adivina el lugar, uno adivina todo, y mirá, mirá como pasan, pero, me cago en todo, me cago en todo, que estamos haciendo diferente de como lo hacíamos ayer o antes de ayer, son equipos normales, ¡Gigliote! Probó el Puma, para mí entraba, qué fuerte le pegó, Ay, mirá como pasa de Caño, Gigliote, y me terminan ahí el partido, mirá, mirá la que había hecho, no jodas, ahora las 6, la concha de tu madre, no, tenemos una racha negativa, encima no jugamos de local como hace 3 partidos, es una cosa tremenda esto, pero bueno, tenemos que ganar, y qué mejor opción que ganar, que al Rosario de Central, colazo, la con, tomá, colazo, bien, y suba bien, ¡Pero corre la pelota! ¡Corre la pelota! A ver, a ver, pongan en los comentarios si no tengo razón, porque después me dicen que estoy loco, o díganme, ¿estoy loco o tengo razón? Porque, usted, le voy a dejar la imagen, para que, las imágenes, para que vean, está bien, soy malísimo, lo sé, lo sé, pero, no puede ser, no cor, o sea, no corren a la pelota, eso, es algo, que no sé, a veces me pasa, a veces no, Riquel me para lo caco, ¡oh! ¡ay! qué malo que le pegué, qué mal que le pegué, Vegetta, si no estábamos ganando, Vegetta, Gago, 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 que toca para Cangele, está habilitado, Cangele, Cangele, que metió un caño, buenísimo, Cangele, Cangele, que quiso pasar, le quedó Román, pero, no pueden frenarse estos jugadores, es una cosa increíble, no pueden frenarse, si, o no la corren, o siguen corriendo por tres horas, es una cosa increíble, a ver, Cangele, Riquel me, a ver, corre, corre, ahí, tocara para Martínez, a ver Martínez, qué hacemos, Martínez, Riquel me, sí, qué bien, qué pelota le pusiste a Martínez, mete centro, mete centro, que es gol, para Lukaku, oh, el otro, sí, 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 otro de Lukaku de cabeza, muy bien Lukaku, muy bien Lukaku, vamos negro, cómo te van con Lukaku, te voy a sacar goleador, sabelo, qué bien, salió Boca de contraataque, en el segundo tiempo, empezando el partido, se la dejaron a Riquelme, ahí en el círculo central, empezó a hacer una pared, a dos toques, con Martínez, le dejó un pelotazo en profundidad, tremendo, los dos hombres de Boca, estaban contra los dos hombres de Rosario, esperando el centro, saltó muy bien Lukaku, cabeceó al primer palo casi del arquero, muy bien, muy bien, la jugada de Boca, a ver si ahora se ponen las pilas, y van a correr a la pelota un poquito, sabían que el control de la Xbox, es mucho más malo, para jugar juegos de fútbol, por lo menos para mi Abreu, o la concha de mi madre, es mucho más malo para jugar, porque para apuntar, es como difícil, que bien le hiciste pibe, que bien la hizo Martínez, se viene Martínez, espera al centro de Lukaku, por eso se frena, por eso se frena, y va a meter otro centro, no, va a jugar con Aguirre, 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 esta jugada está media complicada de hacer, esta jugada, se me complicó, se me apagó el control también, a ver Aguirre, Aguirre para Román, 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 este chabón, que la pierde, Riquelme, Riquelme metió para Cangele, que pelota le puso a Cangele, me cago en todo Cangele, era una, era un bombazo nada más, un bombazo, mirá como le pegó, no, 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 Martínez, que metió para Cangele, a ver si vas a jugar para atrás de nuevo, hijo de puta, a ver, si, pasa, 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 jugó para atrás, que le cobraron, falta, falta, si, ahí, ahí está la falta, Román, barrera y córner, Cangele, Cangele para Martínez, ves que juega para atrás, no hace una cosa bien este hijo de su madre, y terminó el partido, señores, uno a uno, último partido del video, a ver si podemos cortar la racha negativa una vez por todas, estamos en el citindro de Avellaneda, en el mejor lugar para cortar las rachas negativas, estamos contra Racing Club de Avellaneda, señores, a ver, dale, este partido lo tenemos que ganar, si viene Ortiz, le regaló la pelota a Gigliotti, corre Gigliotti, pasa Gigliotti, Gigliotti, tapo Zaha, tapo Zaha, increíble el arquero, arquero ex selección, el arquero Zaha, mira como pasó Román, 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 a colocar, y Zaha otra vez, Zaha otra vez, salva Racing, en lo que va de menos de 10 minutos, y menos de 10 minutos de PES, o sea, muchísimo menos que 10 minutos reales, Auche, Camoranesi, Camoranesi, la desvió el Catadías, cuando parecía que se le metía a Orión, recuperó Gigliotti, ahora la va a correr Lukaku, la va a correr Lukaku, se viene Lukaku, está solo Lukaku, lo corren 4 de Racing Lukaku, el centro, se la meten en contra, sí, se la meten en contra, que te dije, de cortar rachas negativas, se la metieron en contra, ay Racing querido, Racing querido, ay, qué mejor lugar para cortar rachas negativas, que el cilindro de Avellaneda, tumba, para empezar se la, no puedo hablar boludo, no puedo comentar esto, no puedo, ay, qué hijo de puta, ah, bien, esta pelota la sacaron, a ver esta, recalma, colocar otra vez Saja, otra vez Saja, bueno, otra vez Román, otra vez, ahí está, muy bien Riquelme, muy bien Riquelme, qué bien la hiciste Román, tocó para Gago, se viene Lukaku, Lukaku que la deja para Román, Román que casi se le va a Román, nunca se le va a Román, Lukaku que la metió para Herbes, corre Herbes, casi llega Herbes, no se van a meter otro en contra, eh, Gago que vuelve a meter la pelota, casi en el área, Gigliotti que no puede, hacer bien este pase, y Gago que la roba, sin falta, sí, sin falta, Herbes, Lukaku, a ver, métela para Gigliotti, métela para Gigliotti, ay, insuba a ver, a ver llega insuba, ah, casi, Riquelme, 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 Zaha, amonistado, no, esa es de roja, va Román, Riquelme, Zaha, otra vez, Zaha en lo que va del partido, salvó a Racing como cinco veces ya, Martínez, Lukaku, 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 ahí llegaba Gigliotti, Zaha ya salvó a Racing 20 veces, te diría, 20, Boca le está pegando, un paseo a Racing de aquellos, de aquellos, pero el tema es que siguen chocándose en pases, haciendo pelotudeces, ¿no? A ver Lukaku, le pego con Lukaku, no, le pego con Gigliotti, mentira, le pego con Riquelme, y va a volver a salvar a Racing, Zaha, Berra, mirá como presiona Gigliotti, te la va a sacar, Berra, cuidadito, corre, Riquelme, corre, corre, Chiqui Pérez, mirá, corre, como si fuera una hamburguesa, como si fuera por una hamburguesa, corre, el Cata, se viene aquí, le va a meter al centro, el Catavillas, el Catavillas, pero le quedó a Regueiro, Regueiro y el centro, Orión, creo que es la primera vez que la toco Orión en el partido, y así me gusta y así tiene que ser, ¿qué parte no entienden de que no era para Gagu y era para el otro? No sé, no sé, que no sea gol porque me pego un tiro, boludo, tenemos tanta mala suerte, pero no, tenemos mala suerte, está bien, pero no tenemos tanta mala suerte como Racing, así que mirá la pelota que le quedó a Lukaku, 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 Zaha, ¿cuántas veces salvó Zaha Racing en lo que va el partido? ¿20 veces? Me quedo corto, a ver, lo voy a levantar un poquito, eh, jaja, mentira, para Martínez, Zaha, se avivó, se avivó de lo que quiso hacer Boca, bueno, ganamos, al menos cortamos con una racha de dos derrotas y un empate, le jugamos a un Racing que nos regaló el partido con ese gol, en contra, y un Riquelme que ha vuelto a ser la figura, a ocho puntos del primero, a ocho, está complicado, pero quedan todavía como casi diez partidos, nueve más o menos, así que por ahí ganamos, espero que les haya gustado el video, si les gustó, dejar un like, no cuesta nada y ayuda un montón, suscríbanse si aún no lo están, y comenten qué les pareció esta racha negativa, que pudimos romper contra un gol en contra de Racing, así fue como hicimos para romper la racha negativa, próximo partido, los primeros, bueno no, los segundos, Olimpo, tenemos que ganarles a este, hacer un gol en contra, tal y racha,